...un poco raro ya que si algo es true o false, suele ser un valor booleano, pero no en un contexto de veracidad, y hay que entenderlo bien para evitar obtener resultados no deseados, y sobre todo, para aprovechar este gran superpoder de Python. A la izquierda puedes observar dos estructuras donde se utiliza el contexto de veracidad, una es la condicional id y otra el bucle condicional while. Bien, estas dos estructuras las daremos a continuación, pero antes lo primero, y es lo que ambas tratan en su cabecera, el contexto de veracidad. Se suele resumir el contexto de veracidad llamándole condición, y sí, es true, pasa, o false, no pasa. Esto es cierto en parte, pues en un contexto de veracidad muchos valores diferentes pueden actuar como booleanos, pero solo en este contexto de veracidad serán booleanos, fuera de él no. Digamos que tenemos valores que pueden ser falsedades y otros veracidades. Los valores que se consideran falsedad serán los que actúan como false en un contexto de veracidad. Y los que se consideran veracidad, los que actúan como true, pero solo bajo este contexto de veracidad. Empecemos por los que están más acotados, aunque puede haber más e incluso definirlos nosotros mismos. El valor que es falso, más conocido es false, pero en un contexto de veracidad también son false el 0, el 0,0 de los valores decimales, el valor none, el string vacío, lo que es comilla abierta y comilla cerrada sin nada dentro, la lista vacío, la lista vacío, la lista vacío, la lista vacío, la tupla vacía, el conjunto vacío. Se podría resumir que en un contexto de veracidad serán false todos aquellos valores que sean vacíos, none o 0, aunque puede haber más. He querido poner antes los que son falsos, pues se podría decir que los valores de verdad son todos los demás, los que en un contexto de veracidad devuelven true. Estos son el valor booleano true, un número que no sea 0, un string que no sea vacío, lista adicionarios, tuplas, conjuntos que tengan elementos. La condicional en programación es muy parecida a la hablada. Cuando hablamos decimos la condicional con sí y entonces. Por ejemplo, si llueve, entonces llevaré paraguas. En inglés y en programación de Python, la palabra sí de la condicional se traduce como if. La condicional if engloba en su cuerpo un código que será ejecutado solo si en la cabecera del if, al evaluarse el contexto de veracidad, se determina que es true, que podríamos decir que se cumple la condición de ejecución del cuerpo del if. En caso de que sea false, entonces no se ejecutará el cuerpo del if. La estructura del if sigue una estructura de cabecera que tiene que cumplir la condición. Para ejecutar el cuerpo, el cual está intentado a la derecha con cuatro espacios o un tabulador. Cuando ejecutemos nuestro código y lleguemos a una cabecera del if, se evaluará el contexto de veracidad que le pasemos. Si ese contexto de veracidad se concluye que es true, entonces se ejecutará el cuerpo del if. Inmediatamente el código continuará ejecutándose después del cuerpo. Rebobinemos hasta la cabecera del if. Si el contexto de veracidad se evalúa como false, entonces el cuerpo del if no se ejecutará, pudiendo quedar código sin ejecutar nunca. Este comportamiento es muy interesante para la toma de decisiones y elegir ir por un camino u otro, dependiendo de nuestro código. Si quisiéramos decir una condicional compleja en español, añadiríamos al final las palabras en otro caso. Por ejemplo, si llueve, entonces llevaré paraguas. En otro caso, llevaré gafas de sol. Esto quiere decir que solo si llueve, llevaré paraguas. Cualquier otra cosa que ocurra, como que salga el sol o que sea de noche, entonces llevaré gafas de sol, pues todo lo que no ocurra en la primera parte de la condición irá al saco del... En otro caso, en inglés se traduce como else y funciona igual que al hablar. Si se cumple el contexto de veracidad, entrará en el cuerpo del if. En cualquier otro caso, entrará en el cuerpo del else, por lo que entra en un cuerpo u en otro. O tomamos un camino o tomamos otro, pero nunca los dos. Así que al llegar a la cabecera del if, se evaluará el contexto de veracidad. Si es true, se ejecutará en el cuerpo del if, no se ejecutará en el cuerpo del else, y continuará ejecutándose el código después de la condicional. Sin embargo, si se evalúa la cabecera del if, como false, entonces no se ejecutará el cuerpo del if. En este caso, sí se ejecutará el cuerpo del else, y continuará ejecutándose el código que haya más allá de la condicional. Se puede crear un if en múltiples caminos con la palabra reservada el if, cuya cabecera y cuerpo se escribe entre el cuerpo del if y la cabecera del else. Podríamos traducir el if al español como Por ejemplo, una frase condicional en español con esta estructura podría ser A diferencia del if y el else, que solo puede haber un if y un else por condicional, podremos tener tantos el if como necesitemos. El if sirve para tener múltiples condiciones. Que no se cumple la primera condición, la del if. Se pregunta por la segunda, la del el if, si no por la tercera, otro el if, de lo contrario por la cuarta, otro el if, etc. Preguntando por cada cabecera de tantos el if existan. En cuanto se cumpla una de las condiciones de una cabecera, entrará en su cuerpo, quedando sin ejecutar el resto de cuerpos de la estructura condicional. Si no se cumple ninguna condición, y existe el else, se ejecutará el cuerpo del else. ¡Gracias! ¡Gracias!